¡Jack! ¡Hay un bote, Jack! ¡Jack! ¡Hola, hola! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy tenemos una emisión muy especial y muy divertida porque estaremos en nuestra alberca de Alphacuatic la cual tendrá muchas cosas padrísimas porque tenemos unos tips que están súper buenos. Así es, no se despeguen de la pantalla porque les enseñaremos el súper estilo de pecho con un profesor y también tenemos muchísimas cosas divertidas así como muchísimas actividades y tips para ustedes. Así es, y también, claro, las noticias de nuestras titanes. Comencemos con nuestra primera noticia. ¡Y vámonos! ¡Vamos pa' la playa! ¡Vamos pa' la playa! ¡Vamos pa' la playa! De verdad, no creerán lo que sucedió. Ana Karen Mejía, del programa Juventud 500, se fue hasta Los Ángeles, California, donde compitió contra los mejores de Norteamérica en relevos Mount Sac. ¿Y de qué forma totalmente inesperada? Cuando iba corriendo los primeros 50 metros de los 3.000 metros con obstáculos, otra competidora le pisó uno de sus tenis y se le zafó. A toda prisa intentó amarrarlo y ponérselo como pudo, pero en el siguiente obstáculo se le zafó todavía más y después de unos metros se le cayó. Al final corrió toda la carrera sin un zapato y aún así obtuvo el octavo lugar. Vaya que estas situaciones hay que aprender a afrontarlas. Aún así, ¡muy bien hecho, Karen! Eduardo Amaro, Eduardo Gómez y Luis Gómez participaron en el torneo nacional de ajedrez que se llevó a cabo en Aguascalientes. Además, su entrenadora Citlaly Durán también compitió y quedó en los primeros 10 lugares. Tenemos a los mejores en Club Alfa. Nuestros futbolistas juegan y ganan, incluso en vacaciones. El viernes pasado ganamos a Sultanes de Tamas Unchale con un aplastante 6 a 0. Un gran añadido de puntos. Ya estamos listos para la liguilla y vamos con todo. Nuestros titanes de esgrima ya están listos para ver el campeonato nacional del 20 al 29 de abril y será en Monterrey, Nuevo León. Les deseamos lo mejor y que obtengan resultados exitosos. Estamos con el profesor Jaime, que es uno de los mejores instructores de Alfa Cuatic, el que nos va a comentar algunos tips de cómo podemos mejorar nuestro estilo de pecho. Hola, yo les voy a dar unos tips de qué tienes que hacer para mejorar tu estilo de pecho, para que lo aprendas. Vamos a iniciar la primera parte que sería nuestra abrazada de pecho con los brazos estirados totalmente y vamos a iniciar separando nuestros brazos, pasando levemente la anchura de nuestros hombros para posteriormente comenzar a flexionar nuestros codos, tratando de que el apoyo o el agarre del agua sea con la mano y con el antebrazo. En este momento voy a juntar mis manos para lo que sería la parte del jalón de pecho, tratando de que estas no rebasen la línea de los hombros y al final voy a estirar con fuerza mis brazos al frente. La abrazada de pecho tiene que ser corta y rápida. La patada, la patada voy a iniciar de igual forma mis pies estirados en punta, piernas juntas. Voy a comenzar flexionando mis piernas, tratando de que mis tobillos, mis talones, perdón, vayan a los glúteos y al final voy a abrir mis puntas hacia afuera en dirección a las paredes de la alberca. En ese momento voy a empujar con fuerza hacia atrás, juntando los pies al final. Estos son los tips para que mejores tu estilo de pecho. Así es, amiguitos, pues ya tenemos todo para hacerlos mejores, ahora solo ponerlo en práctica. ¡Bye, bye! Y bueno, amiguitos, esto es todo por la misión del día de hoy. Los invitamos a que vengan aquí al Facuatic, nuestra alberca techada en estas vacaciones para que no tengan ni que subir por calor ni frío y nada, y estén completamente a gusto. ¿Sí o no? ¡Saludos! Así es, mis amigos, disfruten de una temperatura regulada, una super alberca techada, carriles antiturbulencia y como siempre, los mejores vestidores de todo Puebla, solamente aquí en Alfa Cuatic. Así es, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y activar la campanita de notificaciones para que nos veamos lunes con lunes en esto que es... Alfa Sports News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!